¡Suscríbete! En Venezuela estamos siempre pendientes de los emprendimientos en nuestro país, especialmente en nuestra sección Observatorio Gastronómico. Hoy aquí en D.O.C., el restaurante, se llama Ocupal, y nos quedamos en el tema de los quesos, de los embutidos fabricados en Venezuela con carácter global y sabor global. Nos quedamos con la afinadora de quesos del restaurante, que nos va a guiar sobre los quesos que aquí tiene Champoll Cupal, aquí en D.O.C., por favor. Ok, bueno, el primero que tenemos es un queso de crema de cabra, es totalmente artesanal, viene de Caruao, en Estado Vargas. Mira, ese queso lo podemos probar, aquí viene una variedad de panes también, ¿con qué pan podemos probar ese queso para probarlo inmediato? Ok, bueno, el ideal para probar, o sea... Vamos a colocarlo por aquí. Sí, claro. Gracias. El costradura, porque es el más dentro de todos los panes. ¿Es este? Sí. Vamos a probarlo. ¿Y con cuál de los quesos debemos comenzar? Ok, primero debemos comenzar con los frescos, los que tenemos acá. En este caso vamos a comenzar con... Con el fresco de Caruao, el Estado Vargas. ¿Es este que está aquí? Mira, por cierto, Javier Mojolaga, quien es nuestro productor, pero además es experto en moda. A él no le gusta que le digamos que también es experto en estilo. Creo que nos tiene algún comentario sobre cómo están presentados estos platillos. Javier, ¿qué puedes decir? Bueno, Rafael, primero que nada, contento de estar aquí en Deocerra Torán, un lugar donde realmente se concentra toda la comida venezolana. Y el trabajo de tantos emprendedores de la economía que está en nuestro país. Bueno, mire, esta presentación realmente es muy llamativa por la diversidad de colores que tiene y también las texturas que son distintas de cada queso. Sí, aquí veo también que tiene, que tú por favor nos corregirás, tiene también una parte que es dulce, que está, hemos puesto frutas, ¿no? Sí. Uba de mar, por ejemplo. Sí, uba de playa y mil pero japonés, las dos son para limpiar el paladar entre queso y queso. Si uno es muy fuerte para pasar al siguiente queso, debemos probarlo en una de las dos. Y bueno, ahí limpiamos el paladar y puedes probar el siguiente queso. Mira, yo voy a dejar a Javier que comente el tema del colorido para yo probar este queso. Ok. Bueno, como les decía anteriormente, los quesos se ven muy bien presentados y esa diversidad de colores como que te llama, ¿no? A degustar rápido todos estos quesos. Bueno, me parece de verdad que lo tienen alineado como de una forma como para irse uno u otro, lo que nos comenta ella que están los frescos, luego vamos a probar un queso dulce, que obviamente tiene, no es, es parecido como una mermelada. Ah, bueno, pero vamos a probarlo ya, Javier. Muy bueno para pasar a los otros, ¿no? Hay que dejar que Javier pruebe su queso. ¿Cuál es el siguiente? Ok, el siguiente es de misadurapes, también un queso fresco de leche de cabra. ¿Cuál es el? Este. Ah, vamos a probar. El segundo. Van así como en el rodillo. Vamos a probar este. Semiduros, están fermentados, este queso. Estos quesos frescos sí ya, yo solamente tengo que estar pendiente de ellos, no tengo que madurarlos ni nada, sino que pendiente de que no le caiga ninguna bacteria ni nada de eso que los pueda dañar. Ya que son frescos, duran poco tiempo, entonces tenemos que estar pendiente de ellos. Está muy bien. El siguiente. Ok, el siguiente. Pero tú me recomiendas que tomes un poquito de uva de mar. Sí. Voy a pasar al siguiente queso. Voy a probar uva de playa. Uva de playa, sí. Yo voy a dar uva de mar, te gusta esa denominación. Ya lo voy a utilizar. Sí. Mira. La verdad me gusta porque son sabores venezolanos. Super. Pero yo le agrego de carácter mundial. Vamos con el cual queso ahora. Ok, ahora vamos con el parmesano de concha negra de 24 meses en la duración. Aquí lo tengo, este lo voy a probar sin pan. Pues pruébalo solo, pruébalo solo y mejor todavía. Sin pan porque esto es muy importante esta prueba. Sí. Este es un parmesano hecho en Venezuela. ¿Dónde? En Venezuela, totalmente. En Puerto Fumareo, en el estado Falcón. Tiene 24 meses de maduración. Es de leche de vaca. Es increíble. O sea, no tiene nada que envidiarle cualquier queso rallano, de vallano, ni francés. Yo voy a tomar otro. Javier, toma el otro antes que te dejes un queso parmesano. Pruébalo. Javier, te lo recomiendo porque no te voy a dejar. Te lo felicito este queso. Ahora, los curiosos que han venido a D.O.C. a preguntar un platillo, por ejemplo, este parmesano. ¿Cuál ha sido su experiencia? La mía ha sido muy buena, pero ¿qué te han comentado a ti? Bueno, de hecho, ayer vi una mesa y ellos quedaron impresionados también con el queso azul, que también lo hacemos acá en Venezuela. Dicen que no tienen nada que envidiarles y que casi que les pareció el mejor queso azul de todo el planeta entero. De hecho, ellos tienen denominación de origen. Eran otros señores de fuera, extranjeros. Sí. Y me dijeron que les parecía el mejor queso azul y el mejor queso azul que habían probado. O sea, les encantó. Sinceramente, les encantó. Bueno, como a mí. Esta es la sección de gerencia para todos que les gusta más a mí. Observatorio gastronómico. Es como un salante. La sección. Ah, mira. El siguiente queso. Ok. Se llama tipo grus. Es este que está aquí. Sí, ese mismo. Tiene leche de búfala. Alguien de prueba. Lo que Javier vio primero, que aumentó los colores, la disposición, la presentación. Vean esta hermosa. Ya se está desvaneciendo. Yo trato siempre de que en todos los platos tengan... La leche me gustó mucho. Repíteme. ¿Cuál es este? Tipo grus. Tiene de cenizas de roble de cerezo. Entonces, leche de búfala. Tiene de suave de la pudina. Y bueno, lo que yo siempre trato en cada... Me gustan los fuertes. Sí. En cada desvaneción es que tengan todos los tipos de leche. Para que la gente pueda degustar cada tipo de leche. Cómo se elabora cada uno y eso. Vamos con el siguiente. Ajá. El huitimo es el más fuerte de todos. Ajá. Por eso lo puse de huitimo. Es el leche de cabra y vaca. Una mezcla de los dos. Se llama lingote. De cabra y vaca. Sí, lingote. De cabra y vaca. De hecho, tiene una forma de lingote. La humildad como tal. Probablemente me gusta. Me recuerda. Me recuerda. Algo que puede ser un cuervo en solas. Sí. Me recuerda. Sí, pero es muy bueno. Me encanta. Soy fanático de los quesos fuertes. Me encanta. Espectacular. Es verdad que lo felicito. Es súper bien. Vamos a continuar aquí en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Observatorio Gastronómico desde el DOC. Ya regresamos. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Ok, fíjate. Me ha cometido una barbaridad aquí. Es muy bueno. ¿Qué va a ser? Muy rico. No, me gustó. El último me encantó. El que más me gustó. Ah, esta no la he probado. Ahí está. Se llama... Es un fresco de cabra. Ese es muy duro pero es fermentado, o sea no es cremoso con el blupero, pero está delicado, pero otra cosa, o sea con otros medios, otro, ellos lo hacen de corta y feo. Todos están muy buenos, pero el preferido para mí. Me hubieras dicho que ponía el de más fuerte. Y ahora, ¿qué viene todo? Ahora, ¿qué probamos? Nada. Yo le voy a probar un pedacito, que no se ve ahí, porque la momo está horrible. ¿Cuál te gustó más? El de cabra fresco, ¿no? ¿El de calvado? No. ¿Cuál? El de... Seminudo. Mira, ahora sí vamos a tener que retirar esto. ¿Lo viste? Vamos a retirarlo para las próximas tomas. Cuidado con el cable. Que se cae con eso. Please. Es espectacular. El de... El de... El de... Es el que me gusta más a mí. Me encanta. Yo amo, te adoro, el de palma sano. Y el de... No quiero, te acuerdas. No, no acabas de comer. Cuando yo me siento mal, estoy enferma. ¿Verdad? Lo que me provoca comer es esto. Sí. Lo que provoca comer mal es la de sin esto. Ajá, mira, ¿qué vamos a degustar ahora, Verónica? Porque la galleta, o sea, es la perfecta galleta por acá. ¿Qué vamos a degustar ahorita? Bueno, el jamón ya, ¿ya? No, no lo hemos degustado todavía. El jamón, después viene el tiradito del pecleón. Y luego viene la langoja. ¿Verdad? 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 Gracias.